En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todas madres espirituales e intercesores. Entonces, el día de hoy me gustaría tomar un versículo del Evangelio que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, el versículo 48, que dice así. Jesús nos dice, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Es una invitación de Jesucristo a la santidad. Y todos los bautizados estamos llamados también a ser santos desde el momento que hemos recibido también el bautismo. Es también una obligación a corresponder al amor infinito de Dios nuestro Señor para nosotros. Y esa perfección se tiene que ir realizando paso a paso, siguiendo a Jesucristo nuestro Señor en su vocación. Y tratando de que nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, se vayan permeando de esa vida divina que Jesucristo vivió. Y esa santificación, tenemos que tener la confianza y la certeza de que es el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas quien va actuando. Es verdad que requiere y necesita también la libertad del hombre, esos esfuerzos humanos para corresponder y colaborar a la gracia divina que se va derramando también en nuestros corazones. Pero esto implica disponer nuestra alma, disponer nuestras acciones, nuestro cuerpo, para que el Espíritu Santo vaya transformando y nos vaya uniendo a Cristo nuestro Señor. Y así como se va desarrollando la vida y la gracia, pues también Dios se acerca a nosotros para que seamos esos cristianos regenerados a través del agua, del bautismo, a través también de la recepción de los sacramentos constantemente recibidos y también por medio de nuestra vida de oración. Oración que implica, pues, oraciones vocales como el Padre Nuestro, el Ave María, Gloria al Padre. También la propia meditación o contemplación diaria para que poco a poco también vayamos conociéndonos más y conozcamos también cada vez más a Dios nuestro Señor. Y también por la práctica de las buenas obras, que es el ejercicio de las virtudes, donde nos vamos transformando en otros cristos, donde nos vamos transformando en cristianos más auténticos, más íntegros, que vivimos según, pues, el Evangelio y según también las tradiciones de la Iglesia. Por eso vamos a seguir orando por el Papa, por los sacerdotes, que a cada uno de ustedes, pues, se les ha encomendado, para que también entre todos formemos este cuerpo místico que nuestro Señor nos ha llamado a participar. Que Dios les bendiga en este día a todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.